El vecino José Santos del municipio Libertador, Distrito Capital, nos hace una pregunta que no recuerdo haber respondido en algún tiempo, no sé si Elías tendrá memoria para esto. ¿Qué pasa cuando nosotros convocamos a una asamblea cuyo propósito es elegir una junta de condominios y citan unos postulados? Resulta que toda la votación que se genera es en contra de estos postulados. ¿Cómo queda esa información? Este es lo que significa un esfuerzo de convocar una asamblea, tener unos postulados, que se presente una planta de tres principales y tres suplentes y la respuesta a la comunidad Elías sea que ninguna de las personas quiera votar por los postulados. Quedamos en la misma situación. No sé si tú quieres empezar por darle respuesta a esto de la situación comunitaria y yo les digo que pueden hacer legalmente según lo que establece la ley. Oye, Tiba, una circunstancia como esta es que, bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Valdría la pena poder tener un contacto telefónico con los vecinos para poder interactuar mucho más y saber los intríngulos, ¿no? Cuáles son los datos, los detalles que explican una circunstancia como esta. Yo tiendo a imaginarme qué puede pasar, pero no tenemos la certeza de que puede estar ocurriendo allí, de que tengamos lo contrario a lo que ocurre en muchísimos casos, en que no tenemos candidatos. Pues aquí sí tenemos candidatos, pero no tenemos electores. De todos modos, ellos van a ser electos con los votos favorables que recojan independientemente de la cantidad, del número de esos votos, porque la legislación en esta materia no se ha desarrollado. Y fíjate que también va a depender de la vía que ellos utilicen para hacer esas designaciones, ¿no? Porque no es lo mismo esa decisión tomada en una asamblea donde van a requerir un porcentaje mínimo. Si su documento de condominio no dispone de otra cosa, pues debería pedir al menos la mitad más uno para aprobar, ¿no? Este, a la mitad más uno, y si todos están en contra, les va a tocar ir a una consulta escrita. Entonces, para esta consulta escrita, tendrá que ver cuántas son las planchas que van, y ahí sí va a pesar los votos a favor y los votos en contra, porque en las consultas escritas, en la segunda vuelta, pues se toma la decisión con los que hayan respondido. Ya no va a ser el total, el 100% del inmueble, sino el universo se va a centrar en los que hayan respondido. Y tal vez por ahí pudiera haber una solución. Pero ciertamente, en lo que tú dices es cierto, valdría la pena conversar con él, con la persona que nos está consultando, para ver qué pasa. Porque antes de una convocatoria en la asamblea, debe haber un trabajo interno, Elías, de hormiguita, de poder llamar a los vecinos, explicarles quiénes son los postulados, convocarlos, invitarlos a actuar, si a lo mejor alguna persona tiene alguna información que es útil para conocer que hay una persona que se quiera postular. Mira, no lo sé. Por eso yo quiero comentar en esta respuesta, que a mí me parece de alguna forma válida, que nosotros pudiéramos tener un reglamento electoral, por decirlo de alguna manera, más allá de cómo se hace una asamblea, cuando se tienen que tomar decisiones de tipo electoral, de junta de condominio, que hubiese un periodo de verdad de postulación. O sea, de que yo pueda decir, mira, postúlense y si alguien tiene algo que decir en contra, porque puede hacer que él conozca que no es propietario, lo puede hacer. Hay que darle la vuelta a esto para que situaciones como esta que nos está planteando el amigo José Santo, podamos nosotros tener una respuesta, no a todas, pero sí a las cosas más comunes que se pudieran presentar. Bueno, de aquí, de esta forma damos respuesta al amigo José Santo, al vecino José Santo, que nos escribió al servicio público y gratuito de MiCondominio.com.